Tras de realizarse el cabildo en Santa Cruz, las reacciones políticas existen, unos apoyando la medida y otros observando la misma. No, ese es un cabildo netamente político, que ha sido organizado y digitado por los demócratas a la cabeza del señor Rubén Costas. A eso se suma, por cierto, el presidente del comité cívico y algunos actores políticos. Es político, no es por ninguna reivindicación o una lucha de los intereses de Santa Cruz, más aún siendo convocado por el comité por interés de Santa Cruz. Que auguramos va a ser muy contundente por la participación de la ciudadanía cruceña, no solo del área urbana, sino también de las provincias de todo el departamento. Pero no solo es el cabildo en Santa Cruz, sino también otro cabildo que se desarrollará en el departamento de La Paz a convocatoria del CONADE para el próximo 10 de octubre. El cabildo del 10 de octubre va a ser simultáneo. Para las ciudades de La Paz y El Alto se va a llevar a cabo en la Plaza San Francisco a partir de las 5 de la tarde. Están invitados todas las organizaciones vivas que son parte de CONADE, abierta a todas, inclusive a organizaciones no solamente cívicas, sino también religiosas. El CONADE dice que sí harán conocer este cabildo al Tribunal Supremo Electoral para que se envíe a observadores. Y vamos a tocar allá temas que son relevantes de interés nacional, como el tema de la chiquitanía. Y lo que estamos pensando es precisamente que se haga un juicio de responsabilidades también por estos hechos. La población está atenta a estos cabildos que bien podrían definir medidas de presión antes de las elecciones nacionales.